Continuamos con las informaciones. Expuestos al peligro y a ser víctimas de accidentes de tránsito, se han convertido los alumnos y padres del Colegio Don Bosco en las cercanías del Palacio Presidencial debido a la falta de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte. Daya Sena nos presenta los detalles. Este se ha convertido en el diario vivir de los miembros de la Asociación de Padres del Colegio Don Bosco en el Distrito Nacional quienes deben hacer las veces de agentes de la Dirección General de Seguridad del Tránsito y Transporte para evitar accidentes de tránsito en el lugar. Yo tengo dos niñas aquí y dos sobrinos también. Entonces, realmente es preocupante la situación de que los niños cruzan la calle, principalmente en el extremón donde yo estaba ayer, que no es la primera vez, o sea, yo me he puesto otras veces, pero es para poder agilizar un poco el tránsito porque los que bajan de la delgado no permiten que los otros crucen. Y nosotros como Asociación de Padres hemos tenido que asumir la responsabilidad de dirigir el tránsito de manera provisional, si nosotros somos personas expertas en ello, con la intención de darle agilidad a todos los padres que vienen a depositar a sus niños y más que todo, seguridad a sus niños. Y es que aunque hasta el momento no se han reportado lesiones a ninguno de los niños, la zona se torna peligrosa debido a la salida de menores de edad de los vehículos de sus padres, expuestos a las principales avenidas como la Doctor Delgado y la 27 de febrero. Imagínense, la rococochía aquí creciendo como el 17 de febrero, los guagueros pasan y saben cómo van, maniamos en el tránsito, y nada, tomamos carta en el asunto y no hemos puesto nosotros. Aseguraron que en reiteradas ocasiones han enviado comunicaciones al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, así como la DGC, y no han recibido respuesta. Hicimos los trámites correspondientes con la DGC y el Intran, remitimos cartas, hasta el momento no han dado respuesta, y mientras que ellos no responden, nosotros tomamos cartas en el asunto. Además de esto, aprovecharon para denunciar las malas condiciones en la que se encuentra la vía frontal del colegio que da la avenida Doctor Delgado, a causa de trabajos realizados por la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo. Señalan que el polvo desprendido del tramo aún no ha asfaltado, provoca insalubridad en los estudiantes. Daya Sena, CDN. Daya Sena, CDN.